El Euterio Sánchez, el Lute, nació en el barrio de Los Pizarrales, un barrio marginal de Salamanca, en 1942. Corrían los años del hambre. Soy el tercero de una familia compuesta por matrimonio y ocho hijos. Y los primeros años que yo recuerdo en Salamanca eran de mucha hambre, mucho frío, nos faltaba de todo, lo más básico, lo más fundamental. Más tarde, El Euterio y su familia dejaron Salamanca para ir de pueblo en pueblo, pues eran mercheros, vendedores de quincaya. Así conoció a Consuelo, su primera mujer. Campamos en el mismo sitio y lo típico, ella una mocita, yo también. Nosotros no nos casamos ni nada de todo eso, sin embargo, es el matrimonio de por vida, como las cigüeñas. El Lute cuenta que siempre sintió gran admiración por la personalidad de un hombre, la personalidad del bandolero José María el Tempranillo. Por eso le puse José María, a mi hijo José María, en alusión al bandolero. La primera vez que entró en la cárcel fue como consecuencia del robo de seis gallinas. Estaba con Consuelo y con su hijo en la provincia de Badajoz. Tenía 19 años, entonces era menor de edad, porque mayor de edad se consideraba a partir de los 21 años. No había estado nunca en la cárcel, no tenía fichas policíacas. Me empleaba para los trabajos, pero cuando todo esto fracasaba, no tenía subsidio y desempleo y comer, había que comer. Me pusieron dos años de condena y la ley de vagos y maleantes. Cuando Eleuterio cumplió condena, se reunió con Consuelo y su familia en Madrid. Allí conoció a Medrano y a Gudo Benítez, con quienes en 1965 planeó el atraco a una joyería en la calle Bravo Murillo, en el cual murió el vigilante. Entonces, al romper el cristal, el guarda oyó el ruido, abrió la puerta y se abalanzó a uno de nosotros. Y este tenía una pistola y, por susto más que otra cosa, sacó la pistola y a bocajarro le dio, y además con tan mala suerte que le dio en el corazón y murió. Unas semanas más tarde, Eleuterio Sánchez, Medrano y Agudo Benítez fueron detenidos tras una persecución que también se cobró una víctima. Al querernos detener, salimos corriendo y la policía sacó la pistola y empezó a las seis de la tarde a disparar, a dispararnos a nosotros, pero en vez de darnos a nosotros, dio la bala, rebotó en un coche y dio a una niña, y murió una niña. En sus memorias, el lute asegura haber sufrido todo tipo de malos tratos y vejaciones y dedica un capítulo a describir los hábiles interrogatorios a los que era sometido para hacerle confesar. Me pusieron hasta los testículos como globos, ennegrecidos de tanto castigo. Por el asalto a la joyería con resultado de muerte del vigilante, fueron condenados a la pena de muerte. Después, Franco conmutaría esa pena por cadena perpetua a 30 años. Alguien debió pasarle alguna nota diciendo, bueno, pero estos chicos, en el fondo, no perseguían esta gravedad, no buscaban esto. Yo creo que es el momento de apuntarse un buen tanto a nivel europeo, de salvar a tres personas, indultarlas y tal. Para cumplir su condena, el lute fue trasladado a la colonia penitenciaria de El Dueso, en Santander. Allí conoció a un hombre gracias al cual su vida dio un giro. Simón Sánchez Montero, preso político, miembro del entonces ilegal Partido Comunista, que era el bibliotecario de la escuela. Este le animó a que estudiara, puesto que Eleuterio no sabía ni leer, ni escribir, ni firmar. Y así, en prisión, nació la relación de el lute con la cultura y los libros. Pero en la cárcel se encargaría también de minar su relación con Consuelo, su pareja. Venía Consuelo a la cárcel, pues a veces la dejaban pasar, y otras veces no, usted está mancebada, usted es una manceba de él, o sea, una especie de prostituta o algo así. Y no la dejaban, ella se volvía llorando, llorando, llorando. Pues qué va a hacer, esperar a un hombre, a un muerto en vida. Hasta ese momento, Eleuterio Sánchez no era más que un delincuente de poca monta. El mito del lute nacería no tanto por sus actos delictivos, sino por sus famosas fugas y su habilidad para escapar de la Guardia Civil. La primera fuga la protagonizó en 1966, cuando era trasladado del penal del dueso en tren a Madrid. ¿No va a quitar a la esposa? Hace tontería y acabo de la vera. Al ir al váter yo esperaba que la Guardia Civil me quitara a las esposas para hacer uso de esto. Y sí me la quitó de una mano, pero me la dejó unida con otro preso que venía conmigo a la otra, a la otra mano. Entonces, como pude, pues yo con mi llave, me la abrí, que era una llave que yo llevaba alojada en el ano. El lute consiguió burlar la vigilancia y se tiró del tren en marcha. Mis heridas eran muy graves, la desviación de vértebras cervicales y el brazo partido. Pensé que yo o me ayudaba alguien o yo no podía sobrevivir. Con estas heridas eran muy graves, por mí solo no podía, por mí mismo no podían curarse. Entonces, una noche decidí que tenía que coger un vehículo y acercarme a algún sitio que alguien, algún familiar, alguien conocido, me ayudase. Tras ser detenido y juzgado, acumuló una condena de 51 años de cárcel por el quebrantamiento de condena, por el robo de una manta, de algunas prendas usadas, queso y un DNI, y por el hurto de una motocicleta y de una gallina. Gallinas, famosas gallinas. Cogí una gallina, que por cierto me pusieron dos años de condena, por esa gallina dos años de condena. El lute empezaba a ser considerado un elemento peligroso y tras una breve estancia en Carabanchel, le trasladaron a la que era entonces la prisión de máxima seguridad, el penal del puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. El único preso de la historia del penal del puerto de Santa María que se fugó, ni antes ni después, lo consiguió nadie. Y el penal del puerto de Santa María era tan tétrico, tan terrible, era tan duro, tan malo, que tenía una canción que decía, Mejor quisiera estar muerto que preso toda mi vida en ese penal del puerto, puerto de Santa María.